Hoy quiero sentirte y quiero decirte Que estrellas y lunas son hoy tuyas Hoy quiero expresarte, mi amor quiero darte Hasta mi sol entregarte, hoy quiero amarte más Más De la mano tomarte, y en la vida guiarte Por ti arriesgarme, hasta la vida quitarme Por ti darme todo, y aun sé que es muy poco Suena doloroso, pero es muy poco De mi parte pa' la tuya, amor No dar más, y por eso yo digo al cantar Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte Que estrellas y lunas son hoy tuyas Hoy quiero expresarte, mi amor quiero darte Hasta mi sol entregarte, hoy quiero amarte Más, 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 más Quiero que sepas, y quiero que entiendas Que te amo y te extraño, que no puedo evitarlo Porque sin ti, me siento morir No encuentro razón, para seguir Por eso creo estar, en lo cierto Al cantarte, escribirte, y dedicarte Todo esto a ti Hoy quiero sentirte, que estrellas y lunas son hoy tuyas Hoy quiero expresarte, mi amor quiero darte Hasta mi sol entregarte, hoy quiero amarte Más, más, más Más